Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Morales y desde hoy los estaré acompañando en las galas de cada uno de ustedes rumbo a Singapur, la competencia más grande de karaoke en Panamá. Hoy es la primera gala de mujeres donde 15 participantes enfrentarán en la carrera por representar a Panamá, que este año se celebra en Singapur. Nos encontramos con el productor de este gran evento, el señor Luis Ernesto Bolívar. Quiera preguntarle qué expectativas tiene este año con respecto al Karaoke World Championship. Bueno, las más altas. Las más altas de los cinco años que hemos tenido. Realmente el nivel de cantante que hemos logrado encontrar después de este proceso de audiciones ha sido extraordinario. Y vamos a sacar una cantante que realmente va a dar de qué hablar en Singapur. Ok, es un placer para mí entrevistar a una de las juradas de la noche, que además es la campeona mundial de karaoke actualmente, Diana. Bueno, las expectativas están súper altas. Bueno, he tenido la oportunidad de estar durante las primeras audiciones, los ensayos. Entonces, yo espero que las chicas pongan en práctica todo lo que han aprendido durante los ensayos ahorita en mi cena. Bueno, pues, como lo mencionaste anteriormente, yo tuve la oportunidad de representar a Panamá el año anterior. Entonces, estoy bastante consciente de que la competencia es muy fuerte a nivel mundial. Y quisiera que la representante, pues, tenga una, una, pues, la escena muy buena, una buena proyección. Y creo que más que todo eso es lo que voy a calificar durante las ganas. Ok, tengo que confesarles que estaba esperando esta entrevista. Es un honor para mí entrevistarte, señora Mayra, una de nuestras participantes adultas. Muy poco se ven en el concurso Karaoke World Championships Panamá. Cuéntanos un poco de tus expectativas en el concurso. Bueno, para mí, entré como jugando un poquito porque no pensé que iba a quedar, pero bueno, quedé atrapada con la magia de este concurso. Cuéntanos, primero que todo, ¿qué años vas a cantar hoy? Bueno, una canción de Lupita D'Alessio, él ganó un OTI en el año 79, por ahí. El título es Como Tú. Bueno, es un mensaje a los hombres que a veces engañan las mujeres. Interesante. Entonces, entonces es un llamado de que ella le dice, como tú, mi cuerpo en otro cuerpo abandoné. Entonces, es un mensaje de que tienes que cuidar y apapachar a sus mujeres. Porque a veces piensan que están abandonadas ahí, pero siempre hay alguien. Ok, señora Mayra, le deseo los mejores de los éxitos de esta noche en tu primera gala y bienvenida a WC. Gracias. 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 ¿Qué es estar eso? Cuéntanos un poco de estar viviendo en esa situación de riesgo. Todos queremos saber un poco de esa experiencia. Bueno, un poco de tensión, claro, porque todos queremos estar entre los mejores, queremos brillar, como quien dice. Gracias. Pero bueno, gracias. 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 Queda restarles sin contarles, además, que Weibo, uno de nuestros grandes patrocinadores este año, nos está permitiendo interactuar con el público que asiste todas las noches a las galas del KWC, porque ahora el público tiene su propio voto y su propia voz de mando acá en el KWC 2015. Esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes y los espero mañana en la gala de los amigos. Borrame eso que tenemos los resultados de la noche. Vamos a invitar a la tarima a las siguientes cinco chicas. Vamos a invitar a la tarima a Siria, Liz Gabriel a la tarima, Ari a la tarima, Valeria a la tarima y Jacqueline Magallón a la tarima. Ok, chicas, ya están los cinco chicas que acabo de mencionar en la tarima, falta una. ¿Quién falta? Valeria, perdón. Díganle que se queden tranquilas porque ella y ustedes cuatro están a salvo. A la tarima, el de la tarima y encima de sus interrogantes... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.